¡Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal! Si sois nuevos por aquí, pues bienvenidos también Y si no os queréis perder ningún vídeo y estar al día de todo y formar parte de esta familia Pues solo tenéis que suscribiros en el botoncito aquí abajo Hoy me apetecía traeros un vídeo diferente Y he pensado que ahora que se acerca el buen tiempo Y salimos del invierno Pues que nos apetece más lucir unos labios más bonitos Y nuestros labios pues más cuidados, más hidratados Así que he pensado traeros este vídeo con unos tips Para ver nuestros labios pues más cuidados y más mimados Así que sin más dilaciones vamos a empezar dentro vídeo Lo primero que tenemos que hacer es dar un exfoliante a nuestros labios Para eliminar todas esas pieles muertas y pues darle como un poquito más de vida a nuestros labios Así que es muy fácil de preparar Solamente vamos a necesitar una cucharada de azúcar Azúcar blanco, azúcar moreno, el que tengáis en casa Y podemos elegir dos opciones Miel o si no aceite de coco o aceite de oliva El que tengáis en casa Ahora vamos a humedecer nuestros labios con un poquito de agua Y lo siguiente es aplicar este exfoliante Vamos a dar unos pequeños masajes circulares con la yema de los dedos Solamente para no dañar nuestros labios Y vamos a retirarlo con agua tibia Simplemente haciendo esto ya vais a notar vuestros labios mucho más suaves El siguiente paso es hidratar los labios Y para ello yo lo que suelo hacer es aplicar pues aceite de coco Porque va súper bien Te lo puedes aplicar por las noches antes de irte a dormir Porque no es nada empalagoso y va súper bien Y no sé Simplemente pues si cada noche te pones un poquito de aceite de coco Ya notas la diferencia con los días Ya que están mucho más suaves, no están agritados El tercer paso y este es bastante importante Y yo creo que lo hacemos al contrario Por lo menos a mi me pasa muchas veces Y es de no humedecer los labios con la lengua Porque de esta manera están muy húmedos Y no tienen que estar tan húmedos O sea una cosa es que le pongamos un poquito de cacao Un poquito de hidratante Pero no humedecerlo Muchas veces lo hacemos al revés Nos creemos que por mojarlos con la lengua Los vamos a tener más hidratados Y es al revés Ya que no deja pues que se vayan las grietas Y al revés crea más grietas Y eso es lo peor Así que simplemente este gesto de no humedecer los labios con la lengua Pues va a hacer que nuestros labios ya no estén agrietados Y que estén más suaves Y el último paso que yo creo que es el más fácil Y el que todos pues hacemos Es ponerle bastante cacao Y no sé hidratártelos dos veces al día Si los tienes muy mal o una Yo por ejemplo si os tengo que recomendar un cacao Que va súper bien Que yo lo he probado Pues cuando esos días de invierno que hace un frío Que se te pelan todos los labios Y que no sabes qué hacer porque están agrietados Y te duele Neutrógena O sea no es propaganda ni nada Pero de verdad que el de neutrógena Es el que mejor funciona Por lo menos a mi es el que mejor me va Ya está aquí este vídeo Quería compartir con vosotras estos truquitos Porque parecen tonterías Pero con un simple exfoliante Es que ya cambia todo Porque te deja los labios más suaves No tienes esas perecitas muertas Que molestan mucho la verdad Y no sé Yo la verdad es que esto me va súper bien Lo quería compartir con vosotras Si os ha gustado este vídeo Y queréis que hagan más vídeos así Simplemente darle a me gusta Porque así yo lo sé Y pues hago más vídeos de este tipo Si no os habéis suscrito Porque se os ha olvidado Aquí abajo lo podéis hacer Para no perderos ninguno de mis vídeos Por aquí os dejo mis redes sociales Para estar al día de todo Y también tenéis un link directo En la cajita de información Y si os suscribéis Nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Bye Chau